¿Qué es la innovación en el Asia-Pacífico? Hoy día hemos tocado tres temas. El tema de la innovación en el Asia-Pacífico, de qué manera los países están desarrollando esas actividades. También hemos visto un poco de historia sobre el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, conocido como APEC, y hemos tratado de manera específica cómo la temática de economía digital se viene abordando en este foro. Hay temas muy interesantes, está inmerso en la Cuarta Revolución Industrial, donde se ven temas de parques tecnológicos y científicos, ecosistemas de innovación, la forma como hay una convergencia de tecnologías en el ámbito de nanotecnología, biotecnología, temas de genética, en fin, y de tecnologías digitales. Esta converge para crear nuevas oportunidades de negocio, en donde también se está viendo que es importante la colaboración en alianzas público y privadas para que esto funcione.